Señores, ya estamos aquí con el buen Iván No la había visto Esta piedra es hecha para nosotros Es de la marca de nuestro agüero Es una piedra que se dedica a ser una persona exclusiva para nosotros Es hecha con aragonita, cerámica y concreta ¿Se puede ser que las Free Storm o algo así? Sí, son artificiales, se podría decir Porque son hechas personalmente Pero sí tienen un poco de aragonita ¿Precio? ¿Para dos televidentes? Aproximadamente $3,000 pesos este camisillo Pero está discutido Tiene entradas, salidas, tus coralitos los puedes poner súper bien Pues es una recife, ¿no, Iván? Sí, exacto Está diseñado para auxilias Las auxilias son los Torch De fólico largo Pasen a su canal para que sepan Diles dónde estás Estoy en YouTube como Iván Riff Ajá Son aquellos Pero ya recogimos todo Sí, 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 súper bien Y esos son los que van montados en ese tipo de piedra Así es Está diseñado para ese tipo de piedra Pero también se pueden poner acróporas ¿Más o menos qué medidas tiene para que se den cuenta Y se comuniquen si quieren una pieza como esta Que a mí me impactó? Aproximadamente $65,000 por $40,000 de alto ¿Y qué unos? $45,000 ¿De fondo? $45,000 más o menos ¿Y si tienen un presupuesto, sabes que tengo una pieza de unos $20,000, $40,000 que se comuniquen? Puede ser del tamaño que ustedes quieran De hecho, allá hay otros Vamos, 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 para allá ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Ah, sí? ¿Las líneas no se van? Ah, este está falde, está como en... ¿Cómo se llamaría este? Tipo branch Ramificado Ramificado ¿En cuánto está esta pieza? 1500 ¿1500, señores? ¿Entregas? Envíos 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 es muy difícil, entregas en el acuario Envíos porque son delicadas Sí No me recomiendo eso que lleguen rotas Ah, papá, papá ¿Vos? ¿Eres periodista? Pues, muchísimas gracias, mal Ahí estamos listados el local para hacer un... Sí, cuando gusten 3 y 4 de septiembre Ajá Es la inauguración del local ya en forma directa 3 y 4 de septiembre en el centro de Coyoacán Me pasas tu link y lo ponemos aquí en la descripción Ajá, sí, lo encuentran en mis redes sociales Iván Raid en YouTube, ahí va a estar toda la información Todos los detalles Muchísimas gracias, Iván Ya estamos en contacto Por ahí estamos Vamos a ir a la inauguración Ya estamos invitados Si nos quieran ir Sí Muchísimas gracias Vale Gracias Y nos vemos Adiós